Hello, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Este es otro videoblog. Esta vez ya nos quedamos y nos establecimos en New Jersey. Aquí va mi amado esposito y conozcan a Andrea. Mírala qué bella, qué hermosa. Y porque estamos aquí, vamos a disfrutar el Spring Break que está ahorita en Estados Unidos y ahorita vamos para un lago aquí en New Jersey. Así que acompáñenos en esta linda aventura. Música Como pudieron ver en el video de introducción, hoy estaba llevando. Y el David anda pescando A ver si el día de hoy tiene Suerte Vamos a esperar Vamos a ver más adelante que sucede Aquí está nuestro No, 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 no No, el perrito está Odia que la grabe Big fish, big fish Big fish Yo aquí jolito de cadena de camarógrafo Enseña la cópica Y a la cámara también ¿Con qué la agarro? Hoy intentando y probando cosas nuevas Hoy en la mañana perdí un grande con esto Y con esto ahorita volvió a hacer No pierdas la esperanza Gracias 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 ¿Qué te sorbías? ¿Qué te sorbías? ¿Qué te sorbías? Detecto Caras no detectadas Ahí está No detecta caras de vampiros ¿Qué haces con mi cámara? ¿De cuando consigue mi carter license? ¿Qué haces con mi cámara? Es que estoy manejando sola alguna noche Y me sale un tir o algo En la mitad de la calle Y a mí se me han salido osos Osos Como Wisconsin Y como Wisconsin yo iba saliendo del trabajo Hola, ya es el tercer día Ya nos fuimos del lago Hoy es 5 de marzo ya Y aquí nos acompaña Jorjito El primo El primo de Andrea Y de David Y pues Nos gustó bastante Ellos pescaron bastantes pescados Valga la redundancia Y disfrutamos Lo único mal es que si nevó Pero eso no los detuvo Para que siguieran pescando ¿Verdad David? Exacto Como un gran día de pesca Y pues esperamos Que en este fin de semana Podamos ir a Nueva York A comer canes Porque Andrea Ha estado molestando Para que comamos eso Y esperamos que también él vaya Y Nada Y creo que ellos también Pueden ir a pescar a Ah Ah, ok Ahorita está saliendo Una notificación ¿Qué dice amor? Aquí está El día de hoy Experimentamos Eso se me había olvidado Me trago la lengua Se me había olvidado Comentarles que experimentamos Un Earthquake 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 Arriba de la casa Porque empezó a temblar Y temblar Y temblar Y yo al principio pensé Que era el viento Pero dije yo Esto no se detiene No es el viento Y además Ha habido también bastante viento Durante estos días Que hemos estado en el lago Y de la nada Ya escuché a A la tía Kayla Y a Rosa Ah, es un temblar Y los hipotes estaban abajo Y ellos pues Creo que estaban entre dormidos Y despiertos Y pues La Andrea no sentió nada Entonces Pero estábamos bien Gracias a Dios No nos pasó nada Y hay que estar pendientes Si puede haber otras réplicas Y ahorita me están llamando Vamos a ver quién es Ah, no Es la alerta Mira, sí Vamos a estar pronto Jorito Pronto Así que Nos vemos en la próxima edición Bye